La razón por la que Harry no debe jurarle lealtad al rey Carlos III en la coronación. El rey contará con sus dos hijos en el día más importante de su vida, sin embargo, cada uno tendrá diferentes roles. Uno de los días más importantes de la realeza será este sábado, que el rey Carlos II, 74, reciba la corona de manera oficial y pese a los rumores y los problemas que han existido en los últimos meses, sus dos hijos los príncipes William y Harry estarán a su lado en tan trascendental momento aunque con diferentes roles. Mientras que William, heredero al trono, formará parte de las procesiones de entrada y salida de la abadía de Westminster y estará en el balcón del palacio de Buckingham, Harry no podrá estar en el mismo lugar ya que se situará estará con otros miembros externos de la familia, luego de haber renunciado a la realeza en 2020. Otro de los momentos más emotivos de la histórica ceremonia, será cuando el príncipe de Gales junto al arzobispo de Canterbury, el eclesiástico de mayor rango del país, se arrodillará y jurará lealtad a Carlos como rey tocando la corona de San Eduardo y besando a su padre en la mejilla derecha, sin embargo su hermano Harry solo será un espectador más. Anteriormente todos los príncipes reales juraban lealtad de forma similar. Cuando la reina Isabel fue coronada, el primero en jurar lealtad fue el príncipe Felipe, cuyas conmovedoras palabras se convirtieron en un símbolo de su matrimonio. Yo, Felipe, duque de Edimburgo, me convierto en vuestro señor en vida y cuerpo, y en culto terrenal, y os guardaré fe y verdad, en vida y muerte, contra toda clase de gente. Con la ayuda de Dios. Hasta el momento, no se sabe si el esposo de Kate Middleton utilizará las mismas palabras o si simplemente tocará la corona y besará a su padre. La historiadora real Marlene Koenig aseguró que pese a que Harry no tendrá un papel activo en la ceremonia, sí es muy significativo que haya acudido al día más importante en la vida de su papá. En la almohadilla hubo tensas negociaciones con Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan sobre su asistencia, con la esperanza del rey de que su todavía muy querido hijo menor estuviera allí a pesar del muy público distanciamiento dentro de la familia. Aunque se convirtió en rey en cuanto murió la reina Isabel II, la coronación en sí, el servicio, la afirmación de su juramento y ser coronado, no hay nada más importante y Harry lo entiende, a pesar de las otras tensiones que tienen, finalizó la experta. ¡Gracias!